Aleluya Ahora Vamos a orar por los enfermos No, vamos a orar por los candidatos al bautizo A ver pasen Hoy día voy a pasar las fichas Aleluya Las fichas se van a repartir Usted que escucha Dirigente en otros lugares Se va a repartir aquí en la sede nacional Dirigente no puede repartir fichas en otro lugar Usted no puede venir hoy día Vengase el próximo lunes El hecho que se venga uno o dos lunes a la iglesia A la sede nacional Donde usted va a salir al bautizo Ahora señor Pastor, pero estoy escuchando por radio Una cosa escucha por radio y otra cosa venir Usted viene, está obedeciendo al pastor Usted no viene Usted no obedece al pastor Como va a ser miembro de la iglesia, la cosecha Si la palabra de Dios dice Obedece y sujétate al pastor Aleluya Así es así Obedecele al pastor y sujétate Ahora señor Aleluya Pues no ha venido nadie Que decir que no hay idiotas iglesias Que se van a bautizar Ahora señor Que me ven Y si no hay idiotas iglesias que se van a bautizar No hay frutos Vamos a tener que cambiar los dirigentes Porque no hay frutos Ahí está el problema No le enseña a obedecer al pastor Pues hay que cambiar dirigentes Si no hay frutos El señor dice que vino a buscar frutos Pero no encontró Y le dice al que cuidaba Corta este árbol Aleluya Corta este árbol Que no da fruto No da fruto Aleluya Los vivos son De la vez pasada Usted quiere bautizarse Está bien Siempre está aquí Le van a sumar para ellos Pero no Antes de eso Vamos a repartir No pero primero vamos a orar Porque depende que hay por tierra Y si el papelito se le va Después de eso Se levanta Si es que cae por tierra Le vamos a dar la ficha Amén Esa ficha la va a traer Antes de 15 días Porque le van a hacer Su carnet de miembro Amén Y las fichas Se van a repartir Aquí en la sede nacional Ningún dirigente Puede Dar fichas ahí Gloria al señor Levanta tu mano Para Dios Aleluya Si a tus ojos Comencemos a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias padre Gracias hijo Gracias Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma Señor tu palabra Oro por los que van a bautizar Candidato Salvatizo Dios mío Bendice Mire esta salva Señor Que están orando Aquí Señor Porque han recibido La palabra Que tú me has dado Que les dé Tu palabra Les he dado Dios Han creído Señor Que tú me has enviado Si Señor Confirma su salvación Salva de esta salva Señor Porque está escrito A todos los hombres Que mueran una vez Después de la muerte Del juicio Aleluya Así el Señor Jesucristo Fue una sola vez Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá por segunda vez Para salvar a los que le esperan Sin relación Con el pecado Aleluya Gloria a Dios Y reprendo demonios Reprendo espíritu malino En el nombre de Jesús Gloria 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 a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Libera Señor Libera Señor Prepara los pedazos De bautizos Señor Prepara Señor Para su salvación Quieren ser salvas Estas personas Señor Pon tu mano Señor Pon tu mano mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya aluja dios ahora dios llor a dios llori argia gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, confirma, Señor, confirma, Padre Santo, la salvación de estas almas que se van a bautizar, Señor, aleluya, aleluya, que estén muertos, Señor, del pecado, muertos a la carne, muertos al mundo, en el nombre de Jesús, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Liberación, liberación, caiga por tierra Espíritu, maldito, sale ese hombre Esa mujer, salga porque se va a bautizar Sale ese cuerpo, salga ahora Gloria a Dios, deja libre, deja libre Deja libre, en el nombre De Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Amén Amén, todo el día, amén Señor Jesús Gloria a Dios, una persona Caída, una, no más En el nombre del Señor Jesús, demonio, salse mujer Sale el nombre de Jesús Ahora sus ojos, levántese, levántese Gloria al Señor Aleluya, aplauso para el Señor Jesús Gloria al Señor Ven Ya El once es el bautismo Ya falta casi un mes nada más Ya Y Desde aquí salimos Al río No sé en qué Si lo bautizamos acá Por acá cerca O más allá Pero vamos a salir de aquí A las ocho O un cuarto Antes de las ocho Amén Para ir al río Usted se va a mandar A hacer su vestido Su Mandil blanco Hombres y mujeres La diferencia Está en los botones En el hombre Va el botón A la derecha Y en la mujer Va a la izquierda ¿Ya? Está así su botón A la izquierda ¿No? ¿Sí? Porque así es El botón del hombre Va a la derecha Esta es la derecha Y está el botón Y la mujer Va a la izquierda Su blusa Está a la derecha Y la izquierda Pues torpe la costurera Me he puesto a la derecha Aleluya Es que no sabe La costurera Aleluya A ver su botón ¿A dónde está? ¿A la izquierda O a la derecha? A ver una colaboradora Porque la hermana No sabe cuál es La izquierda Y la derecha ¿Está en la izquierda O a la derecha? ¿A dónde está su botón? Levanta la mano No, levanta la mano El que sabe Dónde está su botón La mano Dónde está su botón Y se levanta Y a usted no tiene botón No hay problema ¿Dónde está su botón? ¿A la derecha O a la izquierda? Uy, a usted no Pero allá La que tiene botón Yo estoy viendo Sus botones Tiene que ser entendida Uy, mi Dios Y eso no ¿A dónde están sus botones? ¿A la mano derecha O a la izquierda? Estoy preguntando A la de verde Usted de verde ¿Cómo se llama? Usted venga para acá Venga para acá Vamos a conversar mejor Más cerca No tenga miedo ¿Cuál es su nombre? Patricia Sysken ¿A qué lado están sus botones? Es su blusa ¿Ezquierda? Izquierda ¿Cuál es su izquierda? Esta Esta Aleluya Oye Oye Aquí hay una Que se va a botones No sabe cuál es su mano izquierda Aleluya Usted sabe leer ¿No? Sí sabe leer ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Patricia Oye Patricia Patricia No sabe cuál es su mano derecha Y su izquierda Lora Usted Tiene que saber Cuál es su derecha Y su izquierda ¿Cuál es su derecha? ¿Cuál es su derecha? Ah Esa Oye Todavía no piensa Esta es la derecha La derecha Y sus botones están A la mano izquierda ¿Ya? El botón de 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 Misaco Y de los varones Está A la mano derecha Hacia el revés Su botón de la zona Está A la izquierda ¿Te da cuenta? Usted tiene que estar segura De lo que dice Lo que habla ¿Ya? A la izquierda Yo le digo A los que tienen botones Porque uno no tiene botones No le puedo preguntar Pero siempre El botón De la mujer Va a la mano izquierda Y el botón Del hombre Va a la mano derecha El mandil Va a ser del mismo color Igualito Como tipo Tipo mandil De lo que utilizan Las hermanas Solamente Manga largo De repente Tres cuartos No hay problema Pero blanco ¿Ya? Y en el bautismo Va a llevar Dos prendas De vestir O sea Su ropa Normal Así como está Y una prenda De vestir Para que cuando Sala de Río Se cambie Y venga A la iglesia A prenda De gotar la cosecha Y participe De la cena ¿Ya? Usted va a participar De la cena Por primera vez Y ahí va a entrar Cristo en usted ¿Ya? El que come Mi carne Y viene mi sangre En mí permanece Y yo permanezco En él ¿Ya? Así dice la Biblia ¿Usted cree eso o no? Así dice la Biblia Eso es lo que se va a venir A llevarse Eso es lo que está Permaneciendo en Cristo Lo va a arrebatar En un abril Y sea Dios El día de la hora Nadie lo sabe La Biblia dice Que va a estar oscuro Va a venir Cuando el sol No alumbra Pero va a estar oscuro Para el mundo Para nosotros no Pues dice El día de la hora Nadie lo sabe Si va a estar oscuro Entonces Ya sabemos Que cuando se oscurece Va a venir Jesucristo Aunque sea Después de dos horas 24 horas Va a venir Jesús Pero nosotros No vamos a ver Esa oscuridad Así como El pueblo de los ejidos Para los ejidos Estaban tinieblas Que incluso Podían agarrar Las tinieblas ¿Qué quiere decir? Que no podía ver nada Ya Y Para el pueblo de Israel Estaba normal Y para qué había Señales Porque Porque Moisés Iba a sacar El pueblo Que estaba en Esclavitud A la tierra prometida Y ahora ¿Por qué se repite? Porque Jesús Va a venir A llevar un pueblo No a una tierra prometida Terrenal Sino A la ciudad celestial Que es La nueva Jerusalén Ya Así es así Por eso Por eso La misma señal Esa Ahora no va a venir Moisés Va a estar en la tierra Por si acaso Debe estar ya Aleluya Por algún lugar Debe estar Moisés Que nadie lo sabe Ni él mismo Ya Aleluya Porque está escrito En la vida Que en esos días Moisés va a estar Con Moisés Y ¿Cómo se llama? Elías va a estar En la tierra Pero ni él mismo Elías lo va a saber ¿Qué vive? Ya Elías puede ser Uno de los hermanos Él no lo sabe Ya Y Elías Va a venir Él no va a venir A arrebatar A llevar Un pueblo A otra Nación Ahí viene Jesús En las nubes A arrebatar Su iglesia ¿Ya? Pero no viene Acá a la tierra Sino Va a enviar De ahí Sus ángeles Y a cada Hermano Arriba ya Así es así Y no conoció Muerto Por eso Es lo importante Del bautizo No vas a conocer Muerte No te vas a Morir como Claro que morir Es como dormirse No hay problema Pero conoce la muerte Pero ahí no va a conocer muerte Aleluya Como Como se llama este No Y no caminaba con Dios Así como usted está aprendiendo A caminar con Dios Y no conoció muerte No se murió en la tierra Si no Dios se lo llevó Se lo arrebató Ese no Caminaba con Dios Al que caminaba con Dios Dios se lo lleva Y no conoce muerte ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre Muere Usted ya no tenga miedo A morir Porque usted muere Usted no muere Usted duerme Es como si se acostara A dormir O se sentara En un sillón Se queda dormida Pero ya se murió Para el hombre Pero para Dios No está muerto O muerto Si no está durmiendo Y Jesús va a venir Y lo va a despertar Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados En un abrir Y cerradores Para estar siempre Con el Señor También esa niñita Esa niñita Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Van a encancho Déjala ahí Está viendo la niña No Esa mente Esa niña Tenemos que tener Esa niña No tiene malicia Contenta Alegre Esa mente Tenemos que tener No tenemos que tener Malicia Esa niña No va a ir a decirle A otra persona Tal persona Hace esto Eso No Porque es niña Jesús dice Si no te mueves Como niño En la malicia No entras Al reino del cielo Mire esa niña Está jugada Y porque es niña Pues Y es Hija de Dios Que me ve Y conoce a su pastor La vez niña Ella conoce Que es su pastor Que me ve Aleluya Y conoce al pastor De arriba también Que es niña Y yo dice Ahí hay otra niña Ahí hay otra niñita Así tenemos que ser Como niños En la malicia Esa persona Que fue separada No fue niña En la malicia Se pone a hablar De cosas Que no le interesan Se puede hablar Cosas Y pecó Con la lengua Y Dios Ya la sentenció Pues yo no puedo Perdonarle A mí me puede Llorar Lo que sea Yo no puedo Hacer nada Yo conozco A Dios Y si yo le digo Ven que te voy a orar Y Dios te va a perdonar Le estoy mintiendo Y yo también Estoy mintiendo A mí mismo Porque lo que Dios dice Eso es Y nadie puede Decir otra cosa Sino que Dios Hace lo que Él ha dicho Y punto Por eso Cuide la lengua Cuide su lengua De toda palabra Ociosa Que los hombres Hablen Darán cuenta En el día del Juicio Porque por tus palabras Serás condenado Y por tus palabras Serás Condenado Por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Usted habla Cosas buenas Palabra de Dios Dios le va a dar Buen premio Usted habla Cosas malas Eso va a recibir Todo lo que El hombre Sembrar Eso se hará Ya A ver Otra cosa Que vamos a hablar Ya hablamos De la ropa En el río Le voy a hacer Dos preguntas Ya Lo que le va a bautizar Vamos a bautizar Con los pastores De repente Diáconos también Lo van a apoyar Por el Señor Porque el diácono Sí puede bautizar Felipe era diácono Y bautizó Allí en Samaria A los que creían Aleluya Entonces En el río Le va a Se le va a preguntar Está de acuerdo Este ¿Por qué se bautiza usted? La respuesta suya Es porque he creído En el Evangelio Del Señor Jesucristo Vaya poniéndole En práctica ¿Por qué he creído En el Señor Jesucristo? Quiere decir el Evangelio O el Señor Jesucristo Y lo mismo ¿Ya? O la otra pregunta ¿Y usted Está dispuesto A guardar Los mandamientos De Dios? Usted dice Sí Esa palabra De la presencia De Dios Y el que lo bautiza Ya no va a ser culpable De usted Si usted no la guarda Porque usted Ya prometió A Dios Que va a guardar Los mandamientos Y para guardarlos Usted debe de leer Como dice Josué 1.8 Este libro De la ley Que yo te mando Hoy estarán De día y de noche En tu boca Para que medites Y hagas conforme Lo que está escrito En él Y entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te va a salir bien Todo Pelearán contra ti Nada le va a pasar Porque yo voy a pelear Contra ti Así de sencillo Debe ver Aleluya No le va a poder hacer nada Porque Dios Está con usted Pero haga lo que La Biblia dice Entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te va a salir Todo te va a salir Te van Te van a tener envidia Los impíos Eso que importa El salmista Porque dice Aderezas mesa Delante de mis Transgresores O sea Te bendice Delante de los pecadores Delante de los que te aborrecen Dios te bendice Para que tengan Más envidia Y se hundan Más al infierno Que me ven Aleluya A nosotros Porque nos aborrecemos Porque nos tienen envidia Nos tienen envidia Porque Porque Dios nos tiene bendecidos Dios nos tiene protegidos Y el impío Envidia Eso Que me ven Mire el niñito Mire el niño Inocente ¿Ya? No hay quien Que está pecando Ahí Es un niño Así debe ser La persona Como niño Él está ahí Pero es un niño ¿Ya? Es un niño Que está ahí Ahora sea un niño Es niño Y así también Tenemos que tener La mente Nosotros De un niño ¿Ya su nombre? Un niño Y hay que más Ya otra cosa Ya la ropa Ya le hablé Ya le dije Que es lo que va a hacer Allá se va a hacer Unos biomos Para que se va a bautizar Usted sale de las aguas Se va a ese biomo Con su ropa Y ahí Como se cambia rapidito Subió el carro Para que retorne Nuevamente a la iglesia Y participe De su cena Ahí va a recibir Usted el carnet De miembro Ya un carnet Que va a tener Electrónico Por acá Creo que tengo Un carnet Ahí está Este Este lo va a tener Y hoy de acá Se justifica Cuando viene El culto de doctrina Usted debe tener Su carnet Para que entre Y va a pasar Cena Con este Pasa cena ¿Ya? No tiene su carnet No puede pasar Y este carnet Puede ser bloqueado Cuando usted comete algo Así Entonces queda bloqueado Entonces entra a la oficina Con su carnet Porque está bloqueada O bloqueado ¿Está escuchándose? Ya Esta es la iglesia Puede botar la cosecha ¿Ya? ¿Para qué? Para que la iglesia Pues se mantenga Limpia Y los milagros Sigan aconteciendo Porque hay iglesias Que aparecen Con milagros Un mes Dos meses Y desaparecen los milagros ¿Por qué? Porque Entrago en pecado Y Dios se apartó Yo no estaba Con un pecador Con ese caso Que vive ¿Ya? No hay creer Que Dios Entonces todo el pecador Tuviera pues milagros Aleluya Nicolás hipócrita Tampoco está Por eso es que En la iglesia No hay milagros Porque vive una vida hipócrita Aquí no tratamos De vivir En hipocresía Aleluya ¿Qué más? A ver alguien ¿Se acuerda por ahí Que dice? Allá Cuando va a entrar al río Haga su mano Así como si estuviera orando A ver En los dos dedos Ábralos Y tápese la nariz Así Ah, sí Así A ver Haga prueba Los dos dedos grandes Se tapa usted la nariz Ahí se machuca Pastor ¿Y qué Secreto es ese? Para que no trete el agua ¿Ya? Y su boca la va a cerrar Porque si usted no cierra la boca Aunque se tapa la nariz Le va a entrar agua Y en el río El agua Lo va a hacer saltar Y ahí lo puede tumbar Al que está bautizando Que vive Ya Si no le entra Usted Entra y sale normal Si usted abre la boca Le entra agua La misma El mismo Agua que le va a entrar Porque usted Va a caer Y el agua Va a entrar Entonces usted se va Sofocar en el agua Que me ven Y ahí lo puede tumbar Al Al que está bautizando Si está mal parado Que me ven Pues el que bautiza Tiene que estar bien parado Aleluya Una vez en Chotas El agua crecida La mujer Le entró agua Y se desesperó Y el agua Se la levantó Y la llevaba Y que la había Estabitizando Era yo Y yo por agarrarla También el agua Me levantó Y los dos Se usó en el agua Pero yo no la soltaba Porque el pastor Subía por las ovejas Se muere mi oveja Me muero yo también Que me ven Aleluya Entonces menos mal Que Dios Utilizó una hermana Miembra Y rapidito Corrió Y agarró la hermana Entonces yo pude Hacer pie Y ya Pararme Porque el agua Me levantó Pues igualito Que el hermano Y más abajo Había un Una chorrera de agua Donde el río Estaba yendo La levantó Y me Tuvo a mí Y el agua También me levanta Porque era O sea había corriente Que me ven Ahí no se va a avanzar No hay corriente Puede estar el agua En la cintura Pero no hay corriente No hay problema Y va a ser sepultada Todo su cuerpo No que un brazo Quede así No Porque ahí Sepultada Es como si usted Se hubiera muerto Y lo entierran Y si una mano Se queda afuera Es como si Se hubiera muerto Y la entierran Y una mano Se la dejan afuera Alguien pasó Y se iba a ir corriendo Y este muerto Que le pasó Que me ven Aleluya No usted tiene que ser Sepultado todo Así como se Sepultan a un muerto Así Sepultados en las aguas Dice Sepultados en las aguas Y ahí Usted se levanta Se levanta ya Una nueva criatura Conforme a la palabra de Dios El hombre viejo Se fue Del río hasta el mar Sus pecados Se le fueron al mar Y nunca más se acuerda De ahí para adelante Si tiene que Vivir una vida Temerosa a Dios Porque de ahí para adelante Ya si vamos a dar cuenta De los antiguos No De los que Lo va a hacer Mientras está En el cuerpo de Cristo En el día del juicio Va a salir Ya Van a salir Por eso Tiene que tener Bastante cuidado Que me ven No siembre Cosa mala Para que no coseche Cosa mala Pero todo lo que El hombre se embarara Eso lo va A cegar Ya Dios no puede ser burlado Dios te está mirando Todo Usted cuídese de Dios No se cuide del pastor Ya al medio No me cuido del pastor Yo amo al pastor Lo respeto Pero cuidarme del pastor No pues el pastor También tiene fallas Mi pastor que yo tenía También tenía fallas Era medio Así O se dice hipócrita O se dice hipócrita No Una vez Lo reunió A todos los colaboradores Colaboradoras Aquí hay un hermano Que cuando el tesorero Le ha dicho Que le ayude a contar Ofrendas Ya ha contestado Que él no iba a contar Ofrendas Y no a predicar el evangelio Hermanos Cuando usted El tesorero Le diga Que le ayude a contar Ayúdenle Ya Ya Y yo sabía ¿Quién eres hermano? Pero él no dijo El nombre Ya Pastor Le levanté la mano Yo soy ese hermano Y le voy a decir Por qué le contesté eso Ya El tesorero vino Y cuando yo estaba En la puerta Haciendo pasar la gente Me dijo Hermano Usted sabe que estoy Contando ofrendas Y usted no va a ayudarme Eso le había dicho Al pastor ¿Por qué? Porque él quería Contar ofrendas Solo ¿Por qué? Porque era ladrón Y el pastor Le había preguntado ¿Por qué usted Cuenta solo? Ah es que el hermano Córdoba Le dije Que venga a ayudarme Y me dijo Que no ha venido A contar ofrendas Si no A predicar el evangelio Y le dije Pastor Yo le he dicho así Escuchen Yo estaba haciendo Pasar a la gente Y Era diácono Y el diácono Me dice Hermano Córdoba Me ve que estoy Contando ofrendas Usted no me ayuda Pastor Yo no lo he visto Que está contando ofrendas Ni sé que está contando ofrendas Y viene Y me ataca De esa manera Entonces Es por eso Que le contesté Así Que yo no he venido A contar ofrendas Si no A predicar el evangelio Y si el pecado En eso Pues suspenda Porque yo Ahí no veo Que estoy Yo estoy defendiéndome Porque él me está Calumniando Que yo lo estoy Mirando Que está contando Yo lo estoy viendo Si yo estoy en la puerta Haciendo pasar a la gente Y la oficina Quedaba adentro Y para contar ofrendas Contaban Puertas cerradas Y como lo voy a estar viendo Que está contando ofrendas Aleluya Que me ven Aquí le dije Al pastor Que él tiene que defender Su salvación Porque el pastor Se había dejado Engañar Por él Y yo le he dicho Al hermano Corda Camillero Y él dijo Que así de frente No dijo Por qué Le dije Yo le he dicho Yo le dije Por este motivo Le he dicho así Y si le he dicho así Y si he pecado Por eso Pues Usted tiene la potencia Suspenderme Si quiere No me dijo nada Ahí quedó todo Que me ven Que si yo tiene que ser despierto No dormido Ya Usted tiene que defenderse Usted se enfiende Habla lo que ha sido Porque el otro Te acusa Pero no No te dice Cómo son las cosas Así es sencillo Que me ven Aleluya Y esos hombres hay Aleluya Esa es hipocresía Bueno No hablemos más Ahora vamos a repartir Las Las A ver Mi está ahí Mi está Con Está ahí Y por acá Dora Señor A ver Pase 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 No tengas miedo No tengas miedo Dale un poco Oye Acá La otra Hermana También Dile un poco Para que reparte Ajá Cuento Si ya terminas De repartir Ya Porque estos Soldados Son bien Oye Este es como El ejército Por si acaso Usted supiera Lo que es El ejército A todos A todos Porque Ahora no tiene Ninguna Ojalá Que el próximo Domingo Vengan Quieren bautizar De otras Iglesias O sea De la iglesia La cosecha Pero Tiene que venir A la Esta iglesia Para que reciba Aquí su Su ficha Y al menos Tenga Casi Quiero una vez O dos veces El culto De doctrina Si no viene El culto De doctrina La cena No se bautiza Así es Así Pastor Que yo me Congrego allá Que ya me dio Ficha Le doy Le doy en la mano Al que le dio Ficha Aleluya Que me Ven Por eso Por eso Hemos invitado Hemos puesto Cuñas En la radio Voy a orar Por todos Los que se van A bautizar Candidatos Todos Y se les va A repartir La ficha El Primer día De Julio Que me Ven Aleluya Los dirigentes Se escuchan Bastante Pero Lo que debe Escuchar No lo escuchan Cuando hay En la campaña De aniversario Ya están Varios dirigentes Pastor Puede ir En la campaña De aniversario Y ya se han Acostumbrado A eso Como fue Un dirigente Con sus Coros Y Y ahora Cuando hay En la campaña Casi La mayoría Me llaman Que quieren ir Aleluya ¿Por qué? Porque escuchó Al otro Que se fue A la campaña Entonces El otro También quiere ir Las campañas Para ir Mayormente Son para Los Este ¿Cómo se llama? Para los Católicos Para ganar Almas Aleluya No para que El hermano De la hermana Se vaya Para acá Para allá Para arriba Para abajo Y encima Quieren ir Con los Coros Se ve que Tiene bastante Plata Porque Ir con Coros A otro Lugar Es un Gasto Ahora Señor Aleluya Ya Entonces Ya no se va A permitir Eso Campaña Para los Católicos Para los Para predicar A los Católicos No para Predicar A los De la Iglesia La cosecha Ya Conocen Y tú Que Está bien Así o no Ah Si Ya Gloria al Señor El Esperleche Estaba En Cajamarca Dijendo Gloria al Señor Ahí Estuvo un Tiempo Dirigiendo La Hora Al Señor En Nueva Cajamarca Que Viven Ya Que Más Falta Oramos Ya Oramos ¿No? Ofreda Ya Ya Pedimos Ofreda ¿No? Ya ¿Hay alguna Pregunta? Nada Y ya Otra Cosa Que Quede En El Tintero Bueno Para el Próximo Lunes De repente Retone A sus Lugares Esa Ficha La Va A traer 15 Días Antes Con Su Fotografía Tamaño Pasaporte Y Usted Va Sacar Diga Pasaporte Y Que Le Ponga En El Recibo Pasaporte O Sea Ah Dígame ¿Usted De Dónde Es? De Tres Cruces ¿Cuántos Hay Para que Se Botiza De Tres Cruces? Ha Venido La Señor Que Mi Suegra Ahí Está Con Su Hija Y Ella Se Va A Botizar Y Sabe Que La Vez Pasada Le Converse Al Dirigente Del Mil A Me Dijo Que Usted Habia Dicho Que Porque Ellos Querían Se Bautizar Posiblemente Carna Ya Hicieron Pero No Se Hició Porque Se Se Accidentó Anda Pues Así Con Comendador Contenedor Así Bastón Y Esto Si Va Recibir Su Ficha De Olmos De Los Pasos Olmos Si Esto Por Aquí Con Manan Ninguno Que Quiere Si Manan Manan Bueno No 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 Pero Aquí Hay Uno Que Habla Inglés O Quechua Creo Que Es Ya Correcto Ahí Están Las Ovejas De Olmos A ver Levanten La Mano Ahí Hay Uno Ahí Hay Un Hombre Y Ahí Hay Una Mujer También Ellos Son Ya Correcto No No Porque Ya De Su Carnet Se Le Da Gratis Por Primera Vez Cuando Usted Lo Pierde Ahí Si El Cartoncito Ese Vale 10 Sol Ya Ya El Cantón Vale Porque Es Un Plástico Y No Es Plástico Normal Sino Plástico Estados Unidos Que Lo manda Dígame Este Yo Soy Casada Pero Que Pasa Que Mi DNI Sale De Soltera ¿Cómo Lo Puedo Hacer Si Puede Cambiarlo Lo Cambia Si No En Su Ficha Le Pone Casada Ah Ya Ya Puede Cambiar Su DNI Lo Cambia Cámbilo Porque Es Peligroso Ya Porque Su Esposo También Está Soltero Y Cualquier Día Se Casa Con Una Cosa 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 La Cobra Para Usted Abas Y Si El Esposo Compra También Compra Para Él Pero Están Casados Y Usted Compra Es De Los Dos Compra Él Es De Los Dos Pero Así Soltero No Puede Usted No Puede Reclamarle Nada A su Esposo Dice Esposo Puede Reclamarle Nada A usted Así Es Así Pero Casado No Casado Es Casado Ya Usted Se Casa Lo Primero Que Tiene Que Hacer Es Cambiar El Arren Su Estado Civil Y Luego Trae Una Copia De Su DNI Casado O Casada Y Se Le Pone Casado Porque Usted Se Votió Ser Siendo Soltero O Siendo Viudo O Viuda Pero Debe Se Casi No Es Viudo Ni Viuda Sino Casado Y Casada Amén Tenemos De Andar Con Los Documentos En Orden Ya Listo Tomen Sus Asientos La Oración Y Aquí Se Va A Quedar A Ven Aquí Lo Dejamos Al Pastor Gómez Se Va Quedar Orando Por Los Enfermos Aleluya No No Salgo De Castan Es Casado Si Me Casado Y Diga Que Ya No Ven Ya No Ven O sea Ya No Quiere No Quiere Que Usted No Puede Sacar Otro D Si Puede Ya Pasó Simplemente Usted Ya No Está Obligado A Renovar Pero Su D Usted Puede Cambiarlo Ya Soy Casado Diga Para Su Parte De Matrimonio Ya Y Usted ¿Cuál Es Su Pregunta Yo Esto Yo Tengo Yo Soy Así Conviviente Con Mi Esposa Tengo Tres Hijos ¿Y Le Ha Dicho Su Esposa Para Casarse No Porque Ella No Está Acá Está En Argentina ¿Está Separado No Yo Me Vine Por La Voluntad De Dios Porque Me Vio Un Infarto ¿Ven Juntos En Argentina En Argentina Estaba Ya Junto Con Ella Casarse Si puede Irse A Casar Antes Del 9 Caso Si viene Como Casado Como Conviviente No Puede Puede Ser Salvo Si Viniendo A La Iglesia Ya Y Su Esposa También Es Salva Pero En El Arrebatamiento No Se Va Si No Se Queda Pero Usted Está Sellado Con El Espíritu Santo Entonces Usted De Dios El Antigrito Lo Único Va Hacer Eso Te Vuela La Cabeza Y Tu Alma Se Va Con Dios Tu Cuerpo Se Va Al Mismo Lugar Donde Van Todos Ya Tu Alma Se Salva A donde Vas A leer Apocalipsis 24 Ya Es Para Los Que Se Quedan Jesús Dice Mejor Es Que Fueres Frío O Caliente Antes Que Ser Tibio El Tibio Es Arrebatado Y Lo Echa La Infierna El Frío Si Usted No Se Bautiza Está Frío Ya Entonces Se Queda El Arrebatamiento Ya El Arrebatamiento Es Un Común Premio Para Los Que Se Bautizaron Pero Usted Salvo Porque Se Lo Viva En Primera De Corintios Capítulo 7 Ahí Habla Del Problema Del Matrimonio Va A Le Eso También Ya Correcto Pero Si Me Puedo Bautizar Normal Si Te Casas O Te Aleja La Persona Siempre Cuando Ella Te Se Quiere Alejar Usted No Le Puede Decir Andate Porque Voy A Bautizar No Ella Tiene Que Saler De Su Idea De Ella Y Entonces Si Sale De Su Boca Es Porque Dios Estaba Utilizando Su Boca Para Alejar Pero Si No Llegó A mi Casa Llegó A la Casa Y Usted No Lo De Casarse Alguna Vez No Lo Que Llegó Se Me Puso Así A mi Lado Así Ahí Y Le Dije Aparte Le Dije Yo No Puedo Estar Contigo Si Pues Va Hace Mateus Este Primero Capítulo 7 Ahí Te Va A A Consejar Lo Que Tienes Que Hacer Todo El Capítulo Ya Todo El Capítulo Y Ahí Vas A Encontrar Algo Que Te Vas Acordado De Que El Pastor Te Dijo Ya Y Que Vas A Leer Corintios Capítulo 7 Primera De Corintios Capítulo Hay Primera Y Segunda En La Primera Epístola Capítulo 7 Ahí Habla Problemas Sobre El Matrimonio Ahí Habla De Los Casados Y En Otra Que Me Dijo La De Corintios Capítulo 7 La Otra La Primera Que Me Dijo Me Olvidé Padre Ya De Que Te Hablé Que Le Dije Se Acuerda Ah Allá No Se Acuerda Que Le Dije A Primera Corintios Capítulo 7 Capítulo 20 Versículo 4 Y Apocalipsis 3 7 Apocalipsis 3 16 Y Apocalipsis 13 7 Ya El frío Se queda Vas a encontrar Apocalipsis 3 16 Por Cuanto Eres Tibio Y no Frío Y caliente Te Vomitaré De mi boca Anota La De la Anota Aleluya Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 16 Y O 15 16 Apocalipsis Capítulo 7 7 7 Ahí En el 7 Ese es el frío Que se quedó Ya Que el Antiquirio Te va a cortar El cuello Y Apocalipsis 24 24 Ahí habla De los Que el Antiquirio Les corta El cuello Es el frío Que Jesús Dice Mejor es que Fuera es frío O caliente El frío Se salva No Ya 10 11 12 Y 13 14 A partir del 10 10 10 Y después Leí toda la Biblia Ya Ustedes se adoran Eso dicen Ah ya Está bien Ya ustedes ya tienen Ficha Se bautizan También Esferiafe Ya Correcto Este Esferiafe Con pantalones Y no te puede Bautizar Ya No puedes Tienes que cambiar De esa manera Ni casaca Y ni zapatillas Ya listo Correcto Y usted Oye yo no soy Pastorcito No yo no soy Pastorcito Otro día viene Ya Vamos a Poder de pie Vamos a Orar por los que se van A estar enfermos